El Mariano La versión positiva de mí está pesada Y si te voy a hacer llorar te voy a hacer llorar Pero vamos a ganar No, yo aquí no me voy perdiendo A pesar de todo lo que se iba a enfrentar Él nunca se robó Cuando baje el carril Van a ser otra persona Desde que aceptes y te preparas Ya ganaste No, él sabía que esto iba a pasar ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido? ¡El Mariano, Mariano, Mariano! ¡México! ¡El Mariano! ¡No! ¡No! ¡Me estoy cagando!